Lunes 22.30 Música maestro, vamos! No te pierdas un segundo del certamen más competitivo del país Si no te sale, no te sale Y encima se te vuela la peluca, o sea que es un combo explosivo Cero La pista vibra al ritmo del talento Me fascinó, me encantó Y se me ha de ser un super puntaje ¡Bien! Las parejas deberán dejar todo Para seguir en carrera Voló un pedazo de pelo acá, es una cosa increíble ¡Tremendo! Show match Lunes 22.30 Por el 13 Este ritmo, el chachapó, parece espectacular